El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia matutina que 2019 será dedicado al revolucionario Emiliano Zapata como parte de un homenaje a su gran labor en el país. Señaló, este año estará dedicado a recordar la gesta histórica que encabezó Emiliano Zapata Salazar, toda la papelería del gobierno va a llevar su nombre, el mejor homenaje desde luego. El mandatario agregó que el homenaje que se le va a rendir es el gobierno surgido del pueblo, mediante elecciones democráticas como no se había visto en mucho tiempo. AMLO aseguró que dará respuesta a las demandas de los mexicanos, sobre todo va a atender a la gente más humilde y agregó, es va a llevar a la práctica de que por el bien de todos, primero los pobres. Postura del nieto de Zapata ante homenaje de AMLO el representante de la familia de Emiliano Zapata, su nieto Jorge Zapata González, se dijo honrado por el homenaje que le realizará el gobierno de México. A mi abuelo Emiliano, tu vida fue el umbral de una nueva historia de hombres que ofrecieron su vida, te recordamos por tu generosidad de sentarte en la silla presidencial porque representaba. Aquello que rechazabas, la rechazaste porque el pueblo te dio un mandato, obedeciendo, esa fue la causa, en la que millones de mexicanos estamos esperando a que esto suceda, aseveró. Añadió, hoy estamos con el hombre que puede representar esos anhelos, la esperanza de esas cosas, México tiene una deuda pendiente con los pobres y campesinos. Gracias a AMLO, presidente de la República Mexicana, por abrir las puertas de Palacio Nacional a la causa zapatista, hoy venimos contigo a conmemorar el centenario luctuoso del cobarde asesinato de Emiliano Zapata. Jorge Zapata González continuó, el pueblo de México ha despertado su conciencia crítica, vamos con usted a rescatar a México, un México al que le han querido quitar la esperanza, junto con usted lo vamos a lograr porque la esperanza abre nuevos caminos para nuestros hijos. Lo invitamos, lo invitamos a recorrer cada punto de México, nos necesitamos, vamos a convocar a todo el pueblo, que los rencores queden en el olvido de la historia para lograr la cuarta transformación, no es trabajo fácil, es trabajo de todos. Juntos haremos historia. Finalmente, Zapata González hizo un llamado a cerrar filas con el proyecto de nación de AMLO y señaló, ante la embestida a enemigos de México, hacemos llamado a cerrar filas con este proyecto de nación que quiere acabar con corrupción. Riqueza, impunidad, tengan seguridad de que nos vamos a defender y lo vamos a lograr, México y zapatistas estamos con usted, no estás solo, somos millones de mexicanos contra unos cuantos miserables. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.